ya había hecho dos telenovelas y una película. Y también hizo dos programas de mujer y en uno de los programas de mujer se vistió de novia. Y yo no sé si era premomisión o algo así, pero le pidió a alguien de vestuario que le tomara el traje, que le tomara una foto. Después me dijo, mira mami, me tomaron esta foto de novia porque yo no me voy a casar. Ay, digo, no te querrás casar porque no quieres, pero no porque no me voy a casar. No, sí, yo no me voy a casar. Entonces tengo su foto. ¿Por qué creía ella que no se iba a casar? ¿Algo? ¿Algo? Estaba yo haciendo una obra que hice siete años seguido que se llamó La señora presidenta con Gonzalo Vega. Maravillosa obra. Estuve siete años haciéndola y estaba yo... Paulina ya tenía 19 años, tenía un año de tener licencia, pero siempre he tenido chofer hasta... No siempre, pero a partir de ciertos años y ya tenía yo una persona que manejaba. Y ese día me habló el chofer en la mañana y me dijo, señora, no voy a poder ir porque va a dar... Mi hija va a dar a luz, va a dar luz, a luz, se dice. Va a dar luz, a luz. Y no voy a poder... Y ya me había pedido permiso Paulina para ir a una despedida de soltera de una amiga de la preparatoria, porque estaba ya Paulina. Aparte de estar en el CEA, estaba en la preparatoria. Entonces, este... Le dije a Paulina, pues no va a venir el chofer, así que no vas. Uy, me hizo un drama. Pero ¿cómo que no voy, mamá? Pues ya tengo la licencia. Y esto y el oso y... Ya sabía. Hija, es que es peligroso. No tienes mucha, mucha experiencia todavía. Tienes apenas unos cuantos meses. No, te juro que... Y mira, y no... Y voy a tomar pura agua porque siempre andaba dieta. Siempre fue delgada, pero siempre andaba dieta. Dieta. Entonces, este, así de... Nada de refrescos, ni vino menos. Entonces, este... Yo me fui al teatro y ella se fue a la despedida de soltera que empezó a las seis de la tarde. Le digo, pero cuando yo regresé del teatro, que es a las doce y media de la noche, ¿tú ya estás aquí? Ay, por supuesto, mamá, me dice. Entonces, regresé al teatro. Digo, regresé a la casa y no llegó. Entonces, le marqué y me contestó en el celular. Le digo, ¿qué pasó, hija? No te dije que ya estuvieras aquí. Ya voy para allá, me estoy despidiendo, mamá, que no sé qué, que no sé cuándo. Y la oí perfectamente bien. Su voz, su ritmo de voz, su lucidez. O sea, digo, a ver si la oigo así. No, perfecta la oí. Fue lo último que oí, Aurora. Y eso, ya voy para allá. Fue lo último que supe de mi nena. ¿Dónde fue el accidente, Normita? Fueron insurgentes a la altura de la... de donde... de la... ¿Lumen se llama? La papelería. La papelería Lumen. Ahí, ahí fue. Ahí fue. Y el mundo es a veces tan chiquito. Enfrente había un restaurante... No me acuerdo ahorita el nombre. Un restaurante fino, de lujo. Y estaban esperando su coche que se los llevaran del estacionamiento unas amigas mías. Y después se enteraron que había sido mi hija la del accidente. Pero dice que vieron... El coche de Paulina era rojo. Que salió... Que pasó... muy rápido. Pero iba una camioneta empujándola. Entonces perdió el control. O sea, alguien venía detrás de ella. Y... Hubo... alguien que me dijo... Pasado un mes me dijo... ¿Se puede conseguir las placas de esa camioneta? Porque hubo alguien que apuntó algo. Y ya no quise, Aurora. ¿Tú no quisiste? No. Ya no quise. Eso no iba a regresar a mi hija. Y yo ya no quería tener odio en mi corazón. Dolor sí. Pero odio no. ¿Quién te marcó? ¿Quién te avisó? Avisan de la Cruz Roja. ¿Se la habían llevado para allá? Sí. Sí, avisan de la Cruz Roja. Porque batallaron mucho. El coche se volvió. Se volvió. El coche... Entonces llegaron los bomberos y todo. Entonces inmediatamente... Pero la nena ya... Ya iba mal. Ya no estaba. Ya no estaba mi chiquita. Y me dijeron... ¿Y Pablo dónde estaba? Pablo... Y yo tenemos... Yo creo que por eso hemos durado tantos años. Cada quien vive en su casa. Ok. Él estaba en su casa. Eso lo... Eso lo... Hablamos hace muchos años. Que necesitábamos nuestro espacio. Ya cuando tenían años de casados. Sí, 21 años de casados teníamos. Teníamos... Ya teníamos 21 años. Y cuando pasó eso, ya Pablo no estaba en la casa. Ya tenía tres años que no estaba en la casa. Pero como si estuviera. A mí me dijeron, señora, no venga manejando. Tome un taxi o avísele a alguien que la lleve. Su nena sufrió un accidente. No te dicen más. Y yo... Pero está viva. Yo le decía... Pero está viva. Este... No le podemos ir, señora. Entonces yo en ese momento... Me arrodillé en el suelo de la casa. Y dije... Dios mío... Como esté... Con rotos los brazos, las piernas... Este... El cuello roto. No. Pero que viva. Que viva. Pero no, ya no... Ya no se pudo. Ya... Y entonces pasó Pablo por mí. Le hablé. Le digo, no manejes. Pero para entonces yo todavía no sabía que Paulina ya no estaba. Y tomamos un taxi. Y el taxista traía su radio prendido. Noticias o música, no me acuerdo. Lo único que oímos es que dijo... Lamentamos dar esta noticia. La hija de la actriz Norma Nazareno. Acaba de fallecer. Lo oí en el taxi. Llegué hecha una loca. Hecha una loca. Llegué. A la Cruz Roja. Ahí estaba ya Silvia Pinal. Gonzalo Vega. René Cardona. Toda esa gente se había enterado antes que nosotros. Que Pablo y que yo se habían enterado. Y ahí fue donde yo iba como zombi. Y Aurora, yo sentí que alguien me hizo así. Como que me jalaron. Y volteé. Y decía, donación de órganos. Y me acordé. Ella quería donar sus órganos. Me acordé que ella... Que ella me había pedido. Un día viendo una entrega de los Óscares. Uno de los premiados mencionó... Que... Que era maravilloso poder donar. Dar vida. Dar vida. Si mueres, tú das vida a los demás. Y me dijo ella, viendo el programa, me dice, mami, si me pasa algo a mí, yo quiero que dones lo que sirva de mí. Pero principalmente mis ojos. Pero todo el mundo decía que tenía unos ojos hermosos. Y yo también lo decía. Por supuesto. Y en ese momento me dio, me molesté. Le digo, ay, mi vida, no hables de cosas tristes. No, chiquita, no te va a pasar. No, no, ya sé. Me vio tan... Que me impactó tanto lo que dijo. Dice, no, mamá, no. Pero no es broma. Es en serio. Bueno, pero es un decir. Pero eso sí te pido. Que ojalá sea a niños o jovencitos que tengan una larga vida y que vean lo que yo ya no voy a ver. Digo, Paulina, no sigas. Terminó la plática. Entonces, Aurora, cuando íbamos por el pasillo que pasó todo esto, le dije a Pablo. Me llevaban así como pájaro herido. Digo, vamos a entrar. ¿Qué vamos a entrar? Es la voluntad de Paulina. Y donamos las córneas de mi hija. Me llegó una carta como a los ocho días de la Cruz Roja, agradeciéndome y diciéndome que la operación había sido todo un éxito y que le había tocado, que no pueden dar más datos porque no puede, la política de la Cruz Roja no puede darte datos a quién le llegan los órganos. Y este, pero que había sido una niña de ocho años. Muy bien. Entonces, pues, misión cumplida, Paulina. Misión cumplida. Se pudo. Confesiones. Helado C de la fama.